Bueno amigos, este video es poco convencional, pero quiero explicar lo que es en sí el 3D para facilitar a muchos lo que es el entorno en 3D, ¿no? 360 y lo VR. Pero bueno, vamos a entenderlo porque he visto más de 100 tutoriales y la verdad que ninguno explica su totalidad. Una busca inválida que la verdad me da a pesar que la gente no tenga el conocimiento en sí. Bien, ¿cómo se consigue el efecto tridimensional? Bueno, hay algo que le llaman el efecto VR, el 3DSBS y ya lo explicaré cómo es el 3DSBS. Hay personas que utilizan dos cámaras similares, dos celulares similares y lo que hacen es o los sostienen con las manos o los ponen cinta, lo que sea, pero que quede así. Entonces queda esta cámara de acá con esta de acá. Entonces lo que hacen los ojos, lo que hace eso es la simulación de una vista, ¿no? La vista humana. Pero esto es un proceso que solamente el cerebro es el que interactúa. Bueno, ¿cómo utilizamos las gafas VR para luego proseguir? Es que este tutorial es extenso. Bien la cajuela, la metimos ahí. Listo, está que encaje. Si quieren, de pronto la pueden centrar un poquito más. Listo, él se acomoda. Listo. Luego ya que la tengan, solamente lo único que hacen es por el lado que les corresponde, la insertan. Listo. Como ven acá, están los lentes. Y el efecto ahí, la magia ocurre ahí. Ahí ven el celular, la magia ocurre ahí. Vale. Pero vamos a componer esta situación porque... No solo se trata de cualquier composición y hacer la 3D. No funciona así el chiste. La única y más sencilla de hacer es lo que llaman el 3D SBS. Ya les voy a explicar cómo funciona. Bueno, muchachos, como el tiempo es indispensable, vamos a hacer las cosas rápido. Listo. Hay un tipo de video que se llama el 3D SBS. Listo. Lo que hace el 3D SBS es el juego, ¿no? De las imágenes izquierda y derecha, pero son exactamente lo mismo. El efecto lo dan las gafas. Ya lo van a descubrir, pero si quieren hacer esto es supremamente sencillo. Cualquier programa de edición de video pueden montar dos imágenes. Traten de que queden en simetría. Y listo. Izquierda, derecha. Vale. Ahora, lo que estamos haciendo para lograr el 360 grados es hacer imágenes panorámicas. Entonces, una imagen panorámica sería más largo que alto. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Listo. Hay cámaras convencionales en 360 grados que tienen las vistas, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo, de frente, atrás. Bueno, esas serían las vistas, ¿no? Pero entonces, estas cámaras tienen un pequeño defectillo. Es que cuando usted las puede visualizar perfectamente en el celular y se puede poner las gafas 360 grados y totalmente está diseñado para verlas, para visualizarlas inmediato. Pero si usted quiere editar su video para que quede con música, con efectos y demás, tiene que bajar este video que le crea esta imagen 360 grados y lo tiene que editar en un programa de edición de video, obviamente. Y lo tiene que desglosar con un programa, por ejemplo, les aconsejo el color autopano. Entonces, el autopano lo que hace es coger la imagen y la transforma en una panorámica. Todo el video lo va a transformar en panorámico para que luego, al exportar, haga la composición y él inmediatamente le va a componer el 3D. Pero todo esto lo hacen con el autopano, color autopano. Bueno, ahora, ustedes quieren, hacen la cuestión esta de autopano y demás. Si ustedes ya tienen el video listo, hay un software que se llama Spatial Media Metadata Injector. O sea, este es un inyector de metadatos para que se pueda reconocer en 360 grados el video. O sea, no es que ya tengo el video y lo subo, no. YouTube necesita reconocer un código específico para poder determinar que el video es 360 grados para, en sus algoritmos, poder poner la manipulación, ¿no? Como tal del video en sí, 360 grados y demás. Bueno. Ahora, si van a hacer solamente una y pura imagen, se van para esta página que la voy a dejar en la descripción. Vamos a Upload. Bueno, vamos aquí a Flick. Flick, aquí, vamos, documentación. Upload. Listo. Aquí lo que hacemos es un load. Buscamos una imagen. Yo no la voy a buscar, ¿por qué? ¿Para qué? La buscan, eligen la imagen y aceptan. Y él inmediatamente les va a transformar la imagen con un código. Entonces, cuando tengan el código, la descargan directamente aquí en la página porque ya queda depositada en esta página. Le voy a dejar el enlace en la descripción. Cuando bajen la imagen, perfecto. Solamente la imagen tiene que estar panorámica. Lo mejor posible panorámica. Y ya cuando esté así, solamente la suben y ya con el código impuesto. Entonces, la imagen les va a quedar de esta manera. Así. Con el código, ¿no? ¿Cómo hace Facebook para determinar que la imagen es 360 grados? Hay veces que se hace por defecto, ¿no? Pero ya tendría que tener una cámara. Pero si tienen las imágenes que están creadas a partir de Photoshop o cualquier otro truco que hayan hecho. Entonces, ese es un método, ¿no? Inyectarles el código directamente a esa página que voy a dejar de internet. Una es el software que les acabé de dejar. Y el otro es la página de internet. Bueno, y eso sería lo que sí es el 3D. Las dos formas de crear el 3D. Hasta el momento no se mate en la cabeza. Tiene su complicación. Let's go. Bueno, y ya para terminar, los que tienen un software y quieren renderizar de así, 3D. Entonces, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy utilizando el 3D Max. Ustedes ya conocen que existe Cinema 4D, Maya y demás. Blender. Pero bueno. Por ejemplo. Vamos a elegir un Mi Cámara, ¿no? Esta es la opción que me ofrece de render panorámico. O sea, el render es la exportación de la imagen. Ya pues terminé en sí lo que era la explicación de lo que era el 3D. Cualquier cosa me pueden preguntar. Recuerden que no lo sé todo, pero de todas maneras ahí estoy siempre para apoyarlos. Bueno, esta es la cámara, ¿no? Lo que tiene esta cámara y las funciones que tiene que ya se estaba pensando en esta forma de comunicar en tres dimensiones era... Vamos al martillito. Vamos aquí a More. Vamos aquí a opciones de panorámica. Panorámica es ford. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer la camarita? La camarita lo que me va a hacer es exportarme las vistas. Left, right, up, down, front, back. Listo. Vamos a hacer un render. Lo que acabé de decir era que solamente me va a hacer todas las vistas. O sea, como si fuera una cámara 360 grados. Vamos a dar un render. Listo. Me las exporto. ¿Sí vieron? Entonces, así con cualquier imagen que ustedes tengan y composición. Esto no solamente lo hace 3D Max. Lo hace cualquier software que ustedes tengan. Me imagino que Cinema 4D y demás ya tienen la función. Bueno, aquí estoy girando en el entorno 360 grados. Así como vieron en la imagen de Facebook. Lo único que habría que hacer, obviamente la inmensidad de aquí es negra, ¿no? Lo único que ustedes tienen que hacer aquí es implementarle el código. Pero en eso consiste la exportación de imágenes en 3D. Lo demás es el proceso que acabé de decir. Complicado a veces comprar una cámara 360 grados para tener que hacer tanto proceso. Tiene todavía el 3D un poco de complicaciones a la hora de desarrollar y exportar información. Si es más o menos complejo. Pero si quieren aventurar, bienvenidos. Bueno, para los que ya llegaron al final, quiero explicar por qué saqué las gafas VR. Porque es que se supone que este efecto solamente se encuentra y se maximiza con las gafas. El efecto se ve con las gafas. No hay otra manera de lograrlo. Pero si hay una manera de desplazarse uno 360 grados, que lo pueden conseguir en cualquier parte de YouTube. Videos 360 grados. Pueden desplazarse ahí 360. Pero cada quien elige qué es lo que desea componer. No puedo hacer todo de una manera inmediata porque de todas maneras es difícil y complejo decir todo en un solo paquete. Porque no todos tienen una intención o una finalidad. Entonces voy a dejar el enlace de cada uno de los procesos por separado para que hagan a su manera conveniente lo que estén buscando desarrollar muchachos. Let's go inmediatamente. Y ahí dejo el enlace también de los videos que he hecho. 360 grados y VR. Let's go.